Sabes, pasa el tiempo y no te ves, cada vez estás más lejos, y yo busco más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, que aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, y nuestro amor ya no hay secreto, sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma está mi siedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad, que roba el valor a mi vivir. ¿Cómo olvidar la sensación, estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar, que antes de ese adiós, tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar, que entre los dos, nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar, que ya jamás volverá, ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás, porque yo sé, porque yo sé, que los que yo te di, allá no los tendrás, y estoy segura que tú, jamás olvidarás, nuestros momentos, y en un final de los dos, como un reflejo seré, tus pensamientos. No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós, amando tanto, ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. ¿Cómo olvidar, ese sabor, que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar, que entre mis manos, tomé tus desahogos de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás, porque yo sé, que los que yo te di, allá no los tendrás. Estoy segura que tú, jamás olvidarás, nuestros momentos, y en un final de los dos, como un reflejo seré, tu pensamiento. No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós, amando tanto. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. Tu amor me ha robado la calma, se ha metido despacio y sin miedo, me ha quedado muy dentro de mi ser. Tu amor se ha aferrado a mi alma, me ha quitado hasta el sueño, y aunque ha sido muy bello, te tendré que dejar. Después de beberme tu aliento, que difícil se me hace tener que dejarte y no poder. Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza, y de veras me mata, no volverte a ver. Y a pesar de todos, te amo, y a pesar de todos, me amas. Y a pesar de todos, te amo, y a pesar de todos, me amas. Lucharé a distancia, para que lo nuestro no muera. Y a pesar de todos, me amas. 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 Y a pesar de todos, nunca me amas. Lo remate la sociedad, pero decl題 Y a dejar de todo, me amas. Que algo no me canta a mi amor. que eran cosas de los dos, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Grabé tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal, pero sé que es muy difícil nuestra historia, después que me enteré de otro amor. Dejé que tus besos me atraparan, pero mira, no sabía de alguien más, desde entonces se nublaron ya mis días, pues no puedo interponerme entre los dos. Ahora ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender, que he cerrado este capítulo en mi vida, olvídame que yo te olvidaré. Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más. No te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más. Dejé que tus brazos me envolvieran y la luna se alegraba de este amor. Pero al ver que somos tres en esta historia, te suplico que te alejes por favor. Ahora ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender, que he cerrado este capítulo en mi vida, olvídame que yo te olvidaré. Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más. No te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más. No entiendo por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo por qué si el amor se acaba no lo presentimos. Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad. El caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, no hacer una tregua y quizás. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. No entiendo por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo. No entiendo, no entiendo por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos. Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad. El caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, no hacer una tregua y quizás. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. El amor es cierto. Como me duele saber que he perdido tu amor, que mi cariño ya no te hace falta. No es necesario esta vez que tú me pidas perdón, pues la verdad ya me lo esperaba. Desde hace tiempo que yo vengo fijándome en ti, y desde entonces nada es igual. Tú te atreviste a fingir mucho cariño por mí, y eso me hirió de más. Te descubrí en la forma real, vienes aquí y después te vas. Quiero decirte que puedes seguir con tus traiciones en otro lugar. Ya descubrí a lo que sabes jugar, pero no pienses que quiero apostar. Vete muy lejos y no vuelvas más, porque si vienes te va a ir más. Vete muy lejos y no vuelvas más, porque si vienes te va a ir más. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó, y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer, y aún sin merecer, no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. No te esfuerces por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que partir. Tanta prisa por llegar, hasta el sitio donde esperan ya por ti. Te agradezco. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenías guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo te alegro. Yo no te hago falta, eso ya lo sé. Ni ahora ni mañana, siempre has sido así. Buscar una salida, yo no sé qué hacer. Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me distes No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía que guardarás Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió, dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntar Hoy se preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amor? Todo el valor de amar, de amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó, esperó Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar? Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar? Todo el valor de amar Luna, tú que lo ves Dile, ¿cuánto le amo? ¿Quién se ha llevado con su partida? Luna, luna, ¿tú que lo ves? Dile, ¿cuánto lo extraño? Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconcétale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Lo mismo tu presencia Frente a mí Frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan los latidos Que aumentan los latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Junto a mí ¡Ay, amor! No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más ¡Ay, amor! ¡Cuánto daría por romper! Y ese misterio Que me atrapa sin querer ¡Ay, amor! Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Tu lamento Tu lamento De amor Sin fin ¡Ay, amor! Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo mejor Fuerte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez Una vez El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Estoy esperando por ti Sin poder entender Que traído una vez Que traído una carta de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Y creer Y creer Que es posible Empezar Una vez Soledad 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 De un tiempo Va saliendo De un tiempo va saliendo De repente estoy sintiendo Que contigo estoy muy mal Soledad Soledad Algo nuevo Algo nuevo está faltando Y el temor está llegando Abrazando todo en mí En mí En mí Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Que nada Yo necesito ser amado Necesito ser feliz Más soledad Más soledad Y el temor está llegando 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 Y el temor está Seré una sola frase del infelso aquel Tú y yo, amarnos como nadie se amó Tú y yo, ejemplo del amor en unión Tú y yo Amame, que este es el momento de los dos Bésame, que todo estoy dispuesta por tu amor Tómame, que nada estoy nervioso de solo tú y yo Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después me entero Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me miedo Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti No quiero que conozcan más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar Una situación Que después de algún tiempo Nos obligue a dejarnos Por algo que no es Sé que no tengo por qué Obligarte a sentir Algo diferente Porque en ti solo existe Un cariño de amigo Que no quiero perder Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo Conmigo Con tu encanto me sabes llevar Más allá de mi voluntad Sin palabras Sin palabras tú me comunicas Con buen arte tus ansias de dar Tu destreza en casos de amor La aprovecho en mi favor Yo aprendí, fiel y enamorada Me estremezco sedienta y cansada No das tiempo No das tiempo a decirte que no Reconozco que das lo mejor No, no puedo negar Que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar Con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar Y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar Que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar Con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar Y tu fuerza de hombre total Tienes prisa por encontrarme Y luego al rato por alejarte Tú, solo tú me das Amor sin amor Soy espejo de tus ideas Y mientras tanto me desesperas Yo, solo yo te doy Amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio En el amor? Yo, solo quiero amarte más Tú, solo quieres lastimar Ya no me gustes No me interesa tu amor ¿Dónde está, amor? Yo, solo quiero ser tu andar Tu marinero de alta mar Ya no me mires Ya no me inquietes No Ah, no me inquietes Oh, oh, oh Tantas cosas por decir Pero tú no te propones, no lo entiendo, todo va quedando así Siempre estás como si nada, me confunde tu mirada Así vienes y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos, haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Así acaricias tu cabello y te ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención De una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un roce yo queriendo llenarme de placer Ni un roce yo soñando como te puedo hacer Ni un roce yo soñando en mi boca tu sabor Ni un roce tú queriendo hacerme el amor Una luna tropical, una noche especial Una romba con un toque chica Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer No te puedes escapar, es igual que un imán Es veneno que te besa y te duele Es amor que te encadena el corazón de un don Juan Que te llena y hace un sueño, verdad Magia de mujer De mujer Perfume Pecado original Amor que te consume A lo más natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer Perfume 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 Dices que me amas Que no vives y no estás conmigo Digo que te amo Tengo que vivir sin ti Porque somos dos en uno Engrazados parte a parte Somos como mar y arena Nos necesitamos Para beber este amor Más que un simple velo Donde sea bajo Es mucho más nuestro amor Puede que sigamos juntos Como hasta ahora mi amor Vamos a estar al sol Tiempo Tiempo Dice bien que rete Dice bien que rete Y tú gozas al saber que fuiste el primero El primero Voy, voy, voy Ruega que no se muera el amor Más bien tú sabes que muero Fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí Así me siento bien Dice bien que rete Dice bien que rete Dice bien que rete Dice bien que rete Enciende un beso, tú también Enciende el fuego, aumenta feliz, amor No sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti, de ti, de ti Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Y sé bien quererte, y sé bien quererte Yo sé que sí aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, 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 libera Así fue, así fue, fue Claro Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Música Viviendo mi soledad yo te amé Vivías mis sentimientos y me marché Si digo que no te quiero sería mentir Pero prefiero ahora vivir sin ti Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Te digo no fue traición Pues te quise con devoción Pero estaba cansada de vivir sin tu atención Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión y se fue mi gran error Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor ¡Zumbia! Música Quise darte mi vida sin condición Ahora sería falso pedir perdón Nunca tomaste en serio mi adoración Todo lo que yo hice por nuestro amor Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Aunque vengo con el corazón Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor Música ¡Gracias! 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 Odia Jango 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.